¿Cómo fue cuando hiciste tu Pues fue muy nervioso La verdad este Pues no tenía idea de lo que iba Y la verdad este traté de De enfocarme, de sacar las ganas que tenía De estar aquí y de no pensar En los nervios y pues mi única recomendación Es no sé, tratar de hacer Las cosas por amor, ¿no? Por ganas de estar aquí y de Salir adelante, no por No por nomás saber si se hace, ¿no? Yo creo que esa es una muy buena recomendación Juan Pablo y sobre todo hemos Escuchado a actores Que tienen ya mucha trayectoria Pero también queremos que los jóvenes, los actores jóvenes Como tú que están haciendo una carrera Platiquen de esa parte, ¿no? De que, ok, no es nada más venir y salir En la tele y vernos bonitos Sino es un sacrificio y es Un compromiso muy fuerte Lo que es ser actor Sí, así es y lo más difícil Creo que es dejar a tu familia Y por ejemplo en mi caso yo que dejé A mi familia allá en Culiacán Pues ahorita aquí en México es salir adelante solo Es desde tenderte la cama Hacerte comer, hacerte desayuno Hacerte todo y la verdad es Sí se extraña mucho y es principalmente Venimos a tratar de salir adelante solos, ¿no? De tener un enfoque en tu vida Y hacer las cosas bien, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas de allá de Culiacán? A mi mamá A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana Obviamente Pues creo que la familia Es un gran apoyo que Estando aquí solos en búsqueda de un sueño De repente es un poco difícil, ¿no? Al no contar con tu familia aquí Y pues llamar a tu familia Y te dan ganas de estar con ellos Te dan ganas de que esté tu mami al lado Pero pues digo Hay sacrificios que valen la pena, ¿no? Es un sacrificio que tú has hecho Estar aquí, en México Solo Labrándote una carrera Labrándote un camino Y lo has hecho con Pues lo has hecho muy bien Hay que felicitarte Porque vas muy bien Pero vamos a platicar de todo eso Con los chicos de Culiacán Porque quiero que sepan Que no nada más Juan Pablo Giles de Culiacán Sino también tenemos allá atrás Alan Que también es de Culiacán Y bueno De Mocorito, Sinaloa De Mocorito Entonces, bueno Para todos aquellos chicos Que quieren ser actores ¿Qué es lo más importante? ¿Qué crees? ¿Es las ganas de ser actor? O hay, me gustaría ¿Qué les recomiendas? ¿Hay algo? Que digan Adentro de ellos Yo sí quiero ser actor ¿Cómo pueden reconocer Que tienen la vocación? Híjole, pues Bueno, primero que nada Yo creo que lo Lo esencial Es tener ganas De hacer las cosas Y hacer las cosas Porque te gustan ¿No? Creo que Es algo muy bonito Trabajar en algo que te guste Y que además te paguen Creo que somos pocos Los afortunados Que estamos trabajando En lo que más nos gusta Y cuando estés De este lado Que ya estás trabajando Es sensacional Entonces Por eso primero Hay que prepararse Hay que tener las ganas De hacerlo Hay que hacer sacrificios Y hay que Cuando te toque hacer las cosas Hacerlo con Todos los kilos Como decimos por allá Exactamente Y la frase que más me gustó Hace un rato Entrevistamos a Juan Pablo Y una frase que me encantó Que es de tu abuelito Que fue la frase que te dio Cuando te venías para acá Cuando dijiste Quiero ser actor Y descubriste Que ibas a dejar todo por eso Fue, digo De hecho fue antes Este Porque mi abuelo falleció Como un mes antes De que yo viniera a México Pero cuando Yo he platicado con eso Y me acuerdo que me contó Esa frase Que es este Que en dado caso De que no se me Dieran las cosas Como yo pensaba Este Que mantuviera siempre La frente muy en alto Y los pies muy en el piso Así que para todos ustedes Chicos ya lo saben Aquí lo importante Es que estén bien seguros Que esta es su vocación Que están listos Para dejar a su familia Dejar su tierra Dejar todo lo que tienen ahí Y venir a probar suerte En México Y empezar primero Con una carrera De actuación Que exige De 7 de la mañana O de 8 de la mañana A 8 de la noche Y no nada más eso Sino luego Tener que ir a tocar puertas Que esa es otra historia Sí, así es Es un trabajo muy pesado Tienes que tener mucha paciencia Tienes que tener muchas ganas De hacerlo Y pues amor A lo que haces Como tú Hacer las cosas A mí me encanta conducir Entonces yo soy feliz Y les decimos Aquí lo importante es Que amen Lo que quieren hacer O sea Si vienen a ser famosos Puede que se frustren Pues no se trata de eso Yo creo que la fama Es efímera Y a veces te toca A veces llega Se va Y pues eso depende De tu trabajo Entonces si tienes ganas De hacer las cosas Todo puede fluir más Exactamente Eso es muy importante Y pues para terminar Quiero invitar A todos mis amigos De Culiacán Que vayan a la televisora Grupo Pacífico Que está ahí en Río Balsas Número 921 Oriente En Colinas de San Miguel Para que vayan Para que vayan ahí Al Canal 3 Y hagan su casting Este 28 de octubre Ya pronto Así que Ya saben que los sueños Se pueden cumplir Si tuve que decirlo yo Porque no lo decía Es que estaba muy buena La plática Pero bueno Estamos aprovechando A Juan Pablo Gil Que me encanta tenerlo aquí Y sigue siendo Uno de los chicos Que más queremos No se les olvide 28 de octubre En el Canal 3 Río Balsas Número 921 Oriente En Colinas de San Miguel Centro de Educación Artística Eugenio Cobo Estará con ustedes allá Juliacán, Sinaloa ¡Ánimo!